El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas, el teletralca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba. Estaba muy desconcertado porque algunos decían, es Juan que ha resucitado. Otros decían, es Elías que se ha aparecido y otros es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? En lugar de narrar la muerte de Juan el Bautista, Lucas prepara el futuro encuentro de Herodes con Jesús. Esta identificación de Jesús con Juan o algún otro profeta, no pertenece a la comunidad cristiana. Sí al pueblo judío que algo esperaba. Mis hermanos, desde el principio de su predicación, Jesús empezó a tener fama. Su hablar sonaba distinto al de otros predicadores. Así, sus enseñanzas sobre Dios eran diferentes. En más de una ocasión, el Evangelio recoge que después de una actuación y predicación de Jesús, muchos quedaban asombrados y decían, ¿pero quién es este? El Evangelio de hoy nos presenta la reacción de Herodes ante la predicación de Jesús. Herodes no sabe situarlo, había matado a Juan y ahora quiere ver a Jesús de cerca. En el horizonte despuntan amenazas. A Herodes lo rodea la duda, intriga el temor de no saber con quién se encontraría. Bien sabemos que su deseo de ver a Jesús no pasaba de la mera curiosidad o del temor a que este nuevo profeta le pudiese echar en cara la muerte de Juan. No quería verlo para escuchar limpiamente su palabra, con la posibilidad de cambiar de vida y de apuntarle a lo que Jesús proponía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz día para todos, el Señor los bendiga y la Virgen María los acompaña. Amén.